Para ti, lo que ves de mi es la realidad Más tú no conoces el papel que la vida me hace actuar Siendo así, yo puedo burlar mi mundo exterior Pero al corazón jamás Hoy no reconocí a quien vi, frente a mí Mi reflejo no mostró quién soy en verdad Un día más que mi corazón tengo que ocultar Todo mi sentir al final Sabrás cómo soy, que pienso en verdad Ese día llegará Hoy no reconocí a quien vi, frente a mí Ese es mi reflejo, sé que no soy yo No quiero aparentar Quiero hacer realidad Mi reflejo no mostró Quién soy en verdad Y mi corazón sentir volar No soy como quiero, no Y voy a cambiar No debe ser así El fingir no es vivir La que veo frente a mí No aguanta más Ya no voy a ocultar La que soy nunca más Un buen día Un buen día El amor Te rescataré Y ese día Quién soy yo Se reflejará No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar